muy buenas a todos chicos y chicas soy spartan y bienvenidos a un nuevo episodio de hablando con spartan charlando no sé todavía cómo llamar esta sección del canal vale donde explico noticias que ha habido del mundo de minecraft o videojuegos en este caso de minecraft y del canal vale vamos a estar hablando del canal sobre todo de tweets de acuerdo sobre todo de tweets ya que le quiero dar una remodelación que vais a flipar vale pero tengo unas pequeñas noticias para este para este fin de semana así que son bastante interesantes sobre todo para los que estéis jugando en xbox one ya veréis por qué así que pues me podéis dejar abajo en los comentarios qué nombre queréis vale y el más original pues lo pondré no pondré algo que represente vale como que sean noticias pero que yo de mi opinión y eso no que sea el mundo de minecraft o de los videojuegos así que chicos ya sabéis en los comentarios y bueno vamos a estar formando un poquito de zanahorias vale porque no tengo comida pero para nada tengo nada de comida vamos a estar formando un poquito en este survival de de bueno de windows 10 y bueno pues vamos a seguir trabajando bien que ha habido noticias vale ha habido noticias esta semana bueno a ver hubo ya ya hablé de esta noticia la semana pasada vale que va a salir una beta oficial por así decirlo no sé es difícil de explicar porque en una beta como tal ya existe pero van a sacar betas continuamente de acuerdo pero esta vez van a sacar una beta en la cual están probando que ya se puedan pasar correctamente los mundos de xbox one vale a xbox one better to header así que pues bueno es una noticia bastante bastante importante y la verdad que me alegra comunicarlo a todos vosotros porque la verdad que a ver el hecho de no poder pasar tus mundos o que a veces te dejen otras veces en otros mundos no y cosas así toca bastante las narices y me lo habéis puesto un montón de comentarios vale en un montón de comentarios me habéis puesto pero espartan es que a mí no me deja no sé qué sabes por qué tal bueno en principio van a intentar solucionarlo de acuerdo con este arreglo de bugs en una beta es que es muy raro no pero recordáis cuando podéis jugar a la better to header en xbox one con el programa insider o en windows 10 pues es básicamente lo mismo perdonad es básicamente lo mismo a través del programa insider pues van a ir sacando betas continuamente vale como snapshots vale van a probar que funcionen bien y si funcionan bien pues van a seguir a lo largo del tiempo no pues sacando betas la verdad que es bastante curioso vale porque rollo cte ahora explico vale el cte es el community entorno o entorno en baromines vale o no sé no sé cómo se pronuncia exactamente vale es una plataforma que existe en en battlefield vale en la saga de battlefield y lleva desde battlefield 4 vale creo que dejar line también y la batalla el 1 lo hay vale y ahora además lo hay para consolas pues ese pues es como betas vale como snapshots de minecraft de java pues algo similar pero mucho más mucho más continuo porque ellos por ejemplo en battlefield lo que hacen es queremos meter un mob por ejemplo un arma vale porque es un shooter queremos meter un arma entonces la meten en el cte que es el mismo juego pero es el mismo juego pero con mucho menos espacio vale tienes que tener el premium no que es como un pase de temporada vale el pase de temporada que vale 50 pavos pues ese y en el pico que tiene fortuna y pues puedes acceder a lo que viene siendo al cte y allí pues te meten cada mes o cada x tiempo novedades de acuerdo sin que sean snapshots porque igual esa novedad que va que están probando ahora la meten dentro de un mes sabéis o dentro de dos o tres meses y siguen metiendo continuamente entonces creo que van a hacer algo bastante similar a lo que viene siendo el cte y menudo menudo popurrí que os monté que os conté aquí no pero bueno básicamente para que os enteraréis que creo que va a funcionar de esa manera entonces bueno me parece bastante interesante esta noticia porque que estén trabajando en en algo tan tan importante no como una beta continua porque ellos pusieron vale lo puso una chica no recuerdo ahora mismo su nombre de hecho si me acuerdo dejaré una fotito vale de del comentario exactamente que puso ella pero bueno básicamente eso no quieren hacer una beta continua y pues poco noticias o temas que me habéis dejado en los comentarios en este caso no me habéis dejado muchos comentarios y que me habla me dijisteis que hablar un poquito de ps3 de todas las cosas pero nada que yo ya no hubiera hablado en vídeos anteriores aún así me gustaría que dejaréis en los comentarios de qué queréis que hable en el siguiente vale en el siguiente vídeo de estos no sé cómo no sé cómo lo vais a llamar porque realmente al final lo vais a llamar vosotros pero pues eso básicamente así que ahora vayamos a hablar un poquito del canal mira esta serie además viene muy bien porque hoy ya hablo del canal y hablo de un montón de cosas y me podéis poner como podcast la verdad podría decirse el podcast de spartan no es un poquito así poco rando porque realmente estoy trabajando pero poquito no pues bueno vamos a hablar un poquito del canal de tweets de acuerdo como muchos sabéis vale muchos bueno tampoco hablo muchos vale pero unos cuantos me empezasteis a seguir por tweets de acuerdo no sé si recordáis aquella época en dos mil 12 madre mía en 2015 que yo empecé en lo que viene siendo en esto de en streamear de hacer vídeos y todo en tweets bueno exactamente vídeos no se hacían en tweets pero bueno y bueno decidí gracias a vuestro ánimo abrirme un canal de youtube específicamente de minecraft de acuerdo en minecraft técnico por así decirlo no porque de aquella época jugar mucho más técnico bueno no es que jugara vale mucha gente ahora dice que ya no juego técnico bueno que tampoco me centro mucho en ello en tutoriales antes me centraba muchísimo en tutoriales en noticias mucho más que ahora vale mucho mucho más de hecho me acuerdo de haber vídeos de noticias prácticamente cada dos días o sea era una burrada pero bueno también también eran muchos más activos eh perdonad sigo con la dos es bastante épico esto y bueno básicamente me gustaría decir que voy a hacer un cambio totalmente radical al canal de tweets ya sabéis que yo soy muy aficionado a lo que viene siendo a la saga de battlefield star wars battlefront también ahora mismo va a salir y pues bueno soy súper súper fan entonces tengo un canal de tweets y lo tengo bastante abandonado porque directos de minecraft me vais a ver muchísimos más aquí en lo que viene siendo youtube vale en youtube me veis muchísimos más en directo podemos ser 30 40 veces de acuerdo o menos pero bueno según el día también y quiero modificar mi canal de tweets quiero que deje de ser específicamente de minecraft de acuerdo de hecho si alguno de vosotros os gusta dibujar sabéis dibujar bien y cuando digo bien es muy bien de acuerdo o sea que que se hace falta y se lleva muchísimo trabajo el proyecto que tengo en mente que es hacer un dibujo mío de spartan disfrazado de un soldado de star wars vale un soldado imperial con pues con un arma de estas imperiales una 11 o algo así pues si cuesta muchísimo yo que sé te vas a tardar dos semanas o algo así obviamente pagaría al dibujante luego si alguien me lo quiere hacer gratis por por los loles pues de puta madre no eso siempre se pregunta pero pero si que es verdad que me gustaría dar un cambio radical a mi canal de tweets eso no quiere decir que allí no suba minecraft vale allí también voy a ir subiendo minecraft pues de muy de vez en cuando como lo hago ahora pero ya sabéis que bueno que me conozcáis un poquito más ya sabéis que yo antes de empezar a grabar a hacer directos suelo jugar un poquito a la playstation 4 y allí tengo los shooters de acuerdo entonces digo porque no aprovecho esas dos horas esa horita que juego a lo que viene siendo playstation 4 y lo streameo todo y he decidido que sí porque pues bueno básicamente porque el otro día cuando yo hice un directo en twitch vale del star wars battlefront me habéis dicho que jugaba muy bien y tal bueno nada que más o menos no sepa por así decirlo a ver tampoco es que juega tal pero bueno no no llevo dos horas jugando a ningún shooter vale yo literalmente cinco años cuando a shooters he jugado profesionalmente entre comillas vale semi o semi o profesional vamos a decir el juego competitivo y esas cosillas no entonces no se me da mal entonces me gustaría dar un cambio vale y y modificar mi canal de tweets vale intentar conseguir el partner y allí vale intentar que el contenido básicamente sea star wars battlefront de battlefield 1 no no que sean juegos de dice vale de ea que a mí me gustan muchísimo también jugaré a juegos como fornite y cositas así en pc y todas esas cosas no así que básicamente esa sería la noticia no el hecho de decir mirad quiero dar un cambio radical a mi canal de tweets puede que haya gameplays pero quiero traer un contenido nuevo a lo que viene siendo ese canal vale porque ahora mismo si hago streamings de minecraft me lo vais a ver vosotros pero nadie que yo no ya no conozca entonces pues eso básicamente quiero dar un un cambio un cambio bastante radical a lo que viene siendo ese canal y pues bueno intentar por todas las las de la ley crear una nueva comunidad allí de lo que viene siendo de battlefield y de star wars obviamente muchos de vosotros diréis bueno spartan pero es que yo no quiero seguirte porque si vas a subir otros juegos que no se llaman minecraft etc etc os voy a decir una cosa y os la voy a decir totalmente de buenos obviamente o sea no enfado ni nada o sea quiero decir realmente si me estáis siguiendo al canal de tweets os recomendaría no dejarme de seguir porque la verdad que esos streamings van a ser épicos vale o sea tengo muchísimas ganas de hacer eso y cuando alguien tiene ganas de hacer eso mucho de acuerdo al final sólo va a salir cosas buenas y obviamente yo voy a seguir hablando no voy a dejar de hablar con una persona o con x personas vale no me voy a transformar y no voy a dejar de hablar obviamente podremos hablar de minecraft en ese juego podremos hablar de ese juego podemos hablar de videojuegos podemos hablar muchísimo más yo creo que ese canal de tweets esto que este proyecto que quiero hacer durante estos durante estos días durante estos meses quiero que sea un cambio total en lo que viene siendo hacia mi persona muchos de vosotros me conocéis por minecraft y me seguís por minecraft entonces quiero dar un poquito más de mí lo que viene siendo en este canal no quiero dar mucho más de mí ya sabéis que este vídeo por esta serie vale este contenido que genero ahora mismo que estoy generando esta nueva serie es lo que yo soy realmente o sea puedo pasarme horas hablando con vosotros de temas y bueno pues eso y básicamente me gustaría traer ese contenido me gustaría muchísimo de verdad que me dejaréis si alguno de vosotros sabe dibujar bien o conoce a alguien que puede hacerme algunos dibujos yo conozco varias personas y ya he intentado hablar con ellas estoy pendiente aún de que me respondan no es un diseño total porque yo el diseño sé hacer vale o sea estudio diseño lo que pasa que no tengo ninguna tableta gráfica y me gustaría hacer un dibujo muy muy pepi vale muy muy pepi mío vale o mío de mi persona disfrazado de un espartano o algo así muy random en plan que me represente a mí pero con una estética de star wars o de battlefront vale así que pues chicos me gustaría muchísimo que me dejarais en los comentarios tanto vuestra opinión sobre este cambio que quiero hacer al canal de tweets como lo que viene siendo como lo que viene siendo el esto de los dibujos vale por si conocéis a alguien etcétera etcétera y de verdad quiero que me lo dejéis en los comentarios porque sé que muchos de vosotros dicen bueno ya te lo dejará otro al final uno por uno la casa sin barrar como se suele decir así que de verdad si podéis y si no os da mucho la pereza o lo que sea me lo podéis dejar en los comentarios de verdad chicos es lo único que pido del vídeo y bueno pues básicamente esto serían las noticias básicamente un poquito de minecraft un poquito del canal y me gustaría mencionar que estoy preparando un horario vale ya he hecho un horario pero ahora con la con la integración de fénix esta semana ha sido un desastre vale porque aquí en españa no sé si en todo el mundo no creo es fiesta de acuerdo es fiesta el jueves entonces yo el viernes no tengo clase entonces hago un puente de jueves a lunes con lo cual no puedo generar contenido durante el jueves viernes entonces bueno pues es un poco putadilla no y me estropea un poco el horario pero a partir de lo que viene siendo el próximo lunes va a haber un horario fijo en el canal de acuerdo y cómo será pues bueno tweets todavía va a estar va a estar en ese horario de acuerdo el canal de tweets va a estar incluyente casi todos los días directo de acuerdo y os voy a enseñar ahora mismo no os mováis no os podáis enseñar ahora mismo cómo va a ser el horario si ya estamos aquí tengo aquí el horario apuntado vale pero bueno me gustaría de verdad enseñar un poquito el horario del canal que va a tomar vale ya sabéis que esta serie es súper rando vale o sea súper súper rando así que espero que espero que os bien cuando esté el canal de tweets preparado haré directos básicamente todos los días de lunes a jueves de lunes a viernes no mientras de lunes a jueves va a haber directo de cuatro o sea de tres y media hasta las cinco y pico vale en directo en tweets de mí bueno esto estoy hablando todo de horario español de acuerdo o sea pues es totalmente rando de tweets vale o sea totalmente battlefield stop wars etcétera luego serían sobre las seis y media habría vídeo en youtube cosa muy muy interesante y habría vídeos vale serían los lunes los martes los jueves los sábados y el domingo podría haber esta serie vales esta serie os gusta mucho pues podría ser fácilmente y directos habrían los lunes los martes los miércoles los jueves habría un descanso de directos y el viernes habría el súper directo vale los viernes normalmente solía traer vídeos no pero como algo de tiempo no no tengo tanto tiempo pero a la vez puedo hacer un directo largo mejor estaría que los viernes fueran súper directos vale sería un directo que yo escojo vosotros votáis en twitter vale y decimos bueno pues hoy va a haber directo de survival de gamemode de fénix no y vosotros votéis y a través de esa votación hagamos un súper directo de unas tres brazas y bueno el sábado pues nada directo vídeo normal y el domingo también y bueno pues eso es el horario vale aunque tengo un montón de cosas vales para mí organizarme y a qué hora grabo y todo pero no básicamente eso chicos siento que este vídeo soy un poco de todo vale pero no sabía cómo explicaros lo todo vale además me van sujeto ideas ya sabéis que estoy un poco loco para esas cosas así que chicos de verdad si os ha gustado este vídeo no este formato vale si se interesa en que ha sido un poco extraño quizás me podéis dejar los likes recordad recordad antes de nada dejarme en la cajita de los comentarios sobre el canal de tweets y sobre los dibujos vale súper súper importante y también que queréis que hable en el siguiente en el siguiente vídeo vale así que chicos nos vemos en el próximo vídeo chao chao